Los agricultores con sus tractores han querido hoy homenajear a los dos guardias civiles asesinados en Barbate por los narcotraficantes. Se han concentrado ante las puertas del cuartel de Medina de Río Seco. Es tan solo uno de los actos que se han realizado en su honor en toda nuestra provincia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. El 15 de febrero termina el plazo para presentar alegaciones a la nueva ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones de la capital. Hoy la Plataforma por la Movilidad Sostenible ha explicado por qué se muestran en contra. Lo que está demostrando este equipo de gobierno es una muy poca ambición. Desgraciadamente se está yendo en sentido contrario y esta nueva ordenanza lo que plantea es un retroceso, un retroceso bastante grave. Un joven de 17 años ha sido detenido en Valladolid por participar en una pelea multitudinaria a las puertas de esta discoteca y agredir posteriormente a dos agentes de la policía municipal cuando trataban de identificarle. Este fin de semana pasará a la historia de Valladolid. Se vistió de gala la ciudad para la gran fiesta del cine español. Hoy el alcalde se ha hecho eco de este éxito. Hemos demostrado que somos capaces de poder albergar eventos de este tipo y es lo que tenemos que hacer entre todos, albergarlos y luchar por tener un lugar que no sea un lugar efímero, sino que sea una estructura estable que pueda albergar este tipo de congresos y enfermedades. Manuel Centeno, buenas noches. Ya conocemos los equipos que se van a enfrentar a la final de la Copa del Rey de Rugby. Así es, este fin de semana se han jugado las semifinales y se repite la final del año pasado. El Burgos y el Brac Quesos entre Pinares ambos ganaron este fin de semana en Valladolid del derbi porque uno de los dos iba a estar en la final. El Brac o El Salvador finalmente fue el Brac que tendrá la oportunidad de resarcirse de la derrota que le infligió el Burgos en la pasada temporada. Se jugará el 20 de marzo en el estadio Ciudad de Valencia. Y en cuanto al tiempo, comenzamos una semana que nos dejará días de tiempo primaveral. De momento, mañana las máximas alcanzarán los 17 grados y las mínimas no bajarán de 6. Un menor de 17 años ha sido detenido en Valladolid tras participar en una pelea multitudinaria y después agredir a dos agentes de la Policía Municipal. Tiene más detalles, Ana Duarte. La Policía Municipal acudió hasta esta discoteca ante un aviso por una pelea multitudinaria para intervenir y separar a un gran número de participantes, pero uno de ellos se resistió hasta el punto de insultar, amenazar y agredir a dos policías municipales, llegando a ocasionar heridas en el labio por un fuerte golpe a uno de los agentes y a otro romperle las gafas. Tras un forcejeo lograron reducirle en el suelo y ponerle los grilletes para proceder a su detención. Bien es cierto que durante el traslado continuó con esa actitud violenta y al llegar a la comisaría e identificarle, los policías pudieron comprobar que se trataba de un menor de 17 años, por lo que procedieron a avisar a sus progenitores. La Federación Española de Municipios y Provincias llamaba hoy a convocar minutos de silencio en los ayuntamientos por esos guardias civiles asesinados en Barbate. En la provincia se han convocado varios, uno de ellos en la Plaza Mayor de Valladolid, Reyes Cabero. Varias decenas de personas se han unido al minuto de silencio en la Plaza Mayor que se ha celebrado a las 12 del mediodía para homenajear y recordar a los dos guardias civiles fallecidos el pasado viernes en Cádiz. Un minuto de silencio al que se ha sumado el ayuntamiento de Valladolid con el alcalde de la capital Jesús Julio Carnero al frente, así como los representantes de los distintos grupos políticos del consistorio o la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid. Una imagen que se ha repetido también en la sede de la Diputación Provincial aquí en Valladolid, así como en otras localidades de la provincia. Y en la localidad vallesaletana de Medina de Ríoseco se ha guardado más de un minuto de silencio en recuerdo en memoria de los dos agentes de la Guardia Civil que fueron asesinados en la pasada madrugada del viernes al sábado por una narcolancha. Se ha recordado aquí la labor que realiza la Benemérita en todos los sitios y se ha destacado que ojalá sea la última vez que haya que guardar un minuto de silencio por estos motivos. A esta concentración han acudido representantes de la Casa Consistorial, también del cuartel de la Guardia Civil, bomberos, policía local y ciudadanos de a pie. Además se da la circunstancia. Estos días están participando en manifestaciones, se han querido también sumar a este minuto de silencio y de forma simbólica han llegado hasta el cuartel de la localidad. Quedan tres días para que termine el plazo para presentar alegaciones a la nueva ordenanza que regulará la zona de bajas emisiones de la capital. La Plataforma por la Movilidad Sostenible de Valladolid ha registrado diez sugerencias que buscan, dicen, ampliar ese perímetro, mejorar el transporte público y construir una ciudad más amable para los ciudadanos. Su primera propuesta, ampliar el perímetro de la zona de bajas emisiones. Como poco hasta los tres kilómetros cuadrados que se planteaba en la ordenanza que se aprobó provisionalmente en diciembre de 2022. Para ello proponen un calendario por fases y así en 2028 el área de limitación de esta zona llegaría a su máxima expresión. Ampliarla progresivamente a los barrios hasta contemplar todo el interior de la ciudad dentro de la ronda interior. De forma paralela sugieren mejoras en el transporte público. Para garantizar que esas personas que no pueden acceder a ese vehículo que es de un importe elevado con respecto a los sueldos que hay actualmente puedan moverse sosteniblemente en la ciudad de Valladolid. También una mayor restricción con las etiquetas de los vehículos y más protección para colectivos concretos. Consideramos que la etiqueta C es muy contaminante, entonces que habría que ir directamente, o sea, más rápido. El propio Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones insiste en proteger de manera especial las zonas en las que más personas de colectivos vulnerables hay, especialmente colegios, centros de salud y centros de personas mayores. Son medidas necesarias, dicen, para preservar la salud del ciudadano. La necesidad de cumplir los estándares de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a calidad del aire. Cuanto más amplia y más completa sea la zona de bajas emisiones, conseguiremos un cambio modal hacia un transporte más activo, como es la bicicleta, y también el transporte público e ir andando. Desde este 15 de febrero, momento en el que se cierra el plazo de alegaciones, el Ayuntamiento tendrá tres meses para contestarlas. Si transcurrido ese tiempo se producen en la ordenanza cambios sustanciales, se abriría un nuevo periodo de exposición pública. Medioambiente ha autorizado la planta de biomasa que dará suministro a la azucarera de Acor, en Olmedo. Se alimentará de sarmientos, cepas, material forestal y también de cañote de colza y maíz y de cáscaras de pipas de girasol. Por otra parte, el Boletín Oficial del Estado publica hoy la formalización del contrato de la segunda fase de las obras de construcción del Complejo Ferroviario de Valladolid, un proyecto de casi 61 millones de euros que incluye la construcción de la nueva terminal de transporte de mercancías que formará parte de la red de nodos intermodales estratégicos. Aprobado el acuerdo marco entre el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla y León para cofinanciar los servicios sociales en la capital entre 2024 y 2027. El importe supera los 64 millones de euros, un 51% más respecto al periodo del año anterior. La ayuda a domicilio se lleva la mayor partida. Aquí vamos a una tendencia en la que el volumen, por ejemplo, de la ayuda a domicilio aumenta porque la población cada vez es mayor. Entonces, la Junta es consciente de ese criterio, es consciente de los servicios que prestamos nosotros e intenta aumentarnos la financiación año a año para que consigamos atender todas las necesidades y que no haya listas de espera. El contrato de ayuda a domicilio de estancias diurnas ha salido ya, se está trabajando en él, se va a adjudicar a mediados de este año y en ese contrato ya estaba previsto la evolución de la ayuda a domicilio contando con la posible aportación de la Junta de Castilla y León. Es decir, que nosotros tenemos cubierto en todo caso que no vaya a haber listas de espera en esta tendencia. El sexto plan provincial de juventud que ha presentado hoy la Diputación de Valladolid incluye 140 medidas para ayudar a los jóvenes de entre 14 y 36 años a labrarse un futuro. En Villanueva de Duero ha tenido lugar una jornada de trabajo con algunos de ellos. Buenas noticias para los jóvenes de la provincia. Más de 33.000 jóvenes se verán beneficiados del sexto plan provincial de juventud, un plan que se divide en cuatro ejes. 140 medidas buscan contribuir al desarrollo de los proyectos de emancipación de nuestros jóvenes y potenciar y favorecer su crecimiento personal y un adecuado sistema de valores a través de la formación e información, el empleo y la vivienda, el bienestar emocional y la calidad de vida. Incorpora novedades. Muchos nos han dicho, claro, pero mi pueblo es muy pequeño, es imposible, no tengo taxi, no tengo transporte. Bueno, pues vamos a poner en este plan por primera vez una ayuda para la obtención del carnet de conducir, pero para aquellos municipios menores de 2.000 habitantes. Y además también por primera vez tendrá lugar un Congreso Nacional de Juventud. El 17 de abril, porque es el Día Europeo de la Información Juvenil, en La Granja, esperamos contar con personalidades relevantes de todos los ámbitos que creemos que conciernen a la juventud, por ejemplo, salud mental, apaga y vámonos, sobriedad consciente, información juvenil. Un documento que no es estático y cerrado, ya que nace con la voluntad de implicar y hacer partícipes a quienes quieran comprometerse a incorporar nuevas actuaciones y nuevas propuestas. El programa Conciliamos de la Junta de Castilla y León pone a disposición de las familias un recurso para poder acudir al trabajo durante estos días no lectivos. En los centros escolares, los menores de 3 a 12 años realizan distintas actividades lúdicas, deportivas o educativas. Un ejemplo lo hemos visto esta mañana en este centro de la capital, donde participan más de 60 escolares. Es la primera convocatoria de Conciliamos desde 2024 y ha batido récord de inscritos en toda la comunidad, también en Valladolid. El año pasado, de 525 alumnos a casi 600, es decir, en concreto, 596 niños y familias, por tanto, se benefician de este programa Conciliamos. El número de centros también se ha incrementado. Si contábamos en el año anterior con 13 centros en la provincia de Valladolid, ahora son 15. Se ha ampliado en uno, tanto uno en provincia y otro en capital. Es una de las muchas actividades que se celebran estos días en torno al carnaval. Esta tarde, en la Plaza de Portugalete de Valladolid se ha celebrado un programa de calle con actividades para disfrazarse en familia. Se han realizado maquillajes fantásticos y también juegos de máscaras. Una vez celebrada la Gala de los Goya en Valladolid, desde el Ayuntamiento consideran que es el momento de mirar al futuro. Creen que han demostrado con creces que la ciudad puede albergar cualquier tipo de evento de esta envergadura, pero también piensan que se necesita un recinto estable para ello. Quieren consolidar a la ciudad como referente nacional en el mundo del cine. Hemos demostrado que somos capaces de poder albergar eventos de este tipo y es lo que tenemos que hacer entre todos, albergarlos y luchar por tener un lugar que no sea un lugar efímero, sino que sea una estructura estable que pueda albergar este tipo de congresos y efemeninos. Estamos reivindicando el Museo del Cine. Una vez que el Gobierno de España tenga bien el concederlo, habría que pensar dónde podemos llevar a cabo el lugar que albergue dicho museo. Hasta aquí la actualidad de información general. Enseguida, Manuel Centeno con toda la actualidad deportiva. No se muevan. Buenas noches. Hasta mañana.